Ahora van a ser testigos del extraño caso de una bebé en Canadá que nunca duerme. La pequeña se la pasa despierta todas las noches, todo el día, lo que también tiene desvelados a sus pobres papás. Aquí me acompaña Jessica Carrillos para contarnos sobre este síndrome, esta condición. Efectivamente, Mari, son casos muy extraños que les sucede a solo uno de entre 12.000 y 20.000 bebés. Lo único que necesitan son 90 minutos de sueño al día, mientras los padres de esta pequeña hacen lo imposible para estar al nivel de esta bebé energética. Escuche por qué. Esta pequeña es extremadamente feliz, le encanta jugar con el agua y simplemente no para de reír. Podría ser algo normal para los niños de su edad. Sin embargo, son solo algunos de los síntomas que sufre la pequeña Ever, quien padece del síndrome de Angelman, un desorden genético y neurológico que afecta a uno de cada 12.000 a 20.000 nacimientos. Desde que nació, presentó problemas para retener la comida y lloraba prácticamente por todo, pues nada la hacía feliz. Supimos que tenía reflujo ácido extremo y una vez que le dieron el tratamiento adecuado, pudo retener la comida y estaba más feliz. Fue entonces que comenzaron a notar los síntomas del síndrome de Angelman. En este punto estaba muy feliz, demasiado feliz. Además del frecuente comportamiento feliz, otros síntomas incluyen discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, atracción por el agua, hiperactividad e insomnio. La falta de sueño ha sido una de las pruebas más duras para sus padres, pues estos pequeños pueden sobrevivir con tan solo 90 minutos, o sea, una hora y media de sueño diario. Estamos con ella todo el tiempo, pero también necesitamos dormir y ella no. Si por lo menos dormimos de 4 a 6 horas, ya es ventaja. Es increíble cómo ella puede funcionar sin dormir y siempre estar feliz. La mayor preocupación de sus padres, lejos de su enfermedad, es el miedo a que cuando crezca se encuentre con gente que no la trate bien, aunque para eso aún falta, pues Eber tiene solo 3 añitos, ya puede caminar y aunque todavía no habla, nunca se da por vencida en sus actividades. Ella es muy feliz, amable y dulce. Nunca deja de intentarlo, es perfecta. La razón por la que quisiéramos una cura es para que se le faciliten las cosas a ella en el futuro, pero al final del día ella es feliz y eso es lo que nos importa. Bueno, y hasta el momento el síndrome del Ángel Mann no tiene cura, pero hay científicos ya trabajando en encontrarla. De hecho, Mari, se han visto algunos cambios en niños que se han sometido a algunos tratamientos y bueno, esto indica que la cura podría estar cerca. Sería fantástico porque irremediablemente no dormir lo suficiente a largo plazo tiene su daño en el cuerpo y eso se verá más adelante. Gracias, Jessy. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.